Aquí os traigo 5 juegos con muy buena pinta que seguramente pasaron muy desapercibidos en el último E3. Saludos a todos gente, muy bienvenidos. Hoy vamos a darle un repaso rápido a unos pocos juegos que me han llamado la atención de este pasado E3 2021, pero que seguramente pasaron o se han quedado un poquito escondidos o ocultados por otros grandes lanzamientos o grandes anuncios, yo que sé, como el de Starfield, el del Battlefield... Muchos anuncios interesantes durante el E3 que podéis ver un resumen en el semanal del otro día que os traje con más de 30 juegos. Los de hoy son juegos indie de estudios, pequeños seguramente, algunos de ellos multijugador, aunque otros no, pero en muchas ocasiones muchos de estos nos pueden dar muchas horas de entretenimiento, seguramente algunos de ellos mucho más que algunos triple A lleno de gráficos hiperrealistas. Así que sin más, pues venga, vamos al lío. Y arrancamos con Core Keeper, un juego que me ha recordado mucho a títulos super populares como Terraria, sin saber muy bien cómo ni por qué despertamos bajo tierra al lado de un misterioso artefacto y tendremos que minar, explorar, recolectar recursos, enfrentarnos a jefes y crear todo tipo de herramientas y mejoras para nuestra base, mientras exploramos un mundo generado aleatoriamente lleno de peligros y de jefes. Y podremos hacer todo esto en solitario o en cooperativo con hasta 8 jugadores. Parece que tendremos bastantes opciones de construcción y un mundo este que, aunque bastante oscuro, pinta interesante para explorar. Todo ello con el objetivo, parece, de ir consiguiendo la tecnología y los recursos necesarios para activar el artefacto junto al que nos despertamos cuando empieza el juego. Core Keeper se lanza en acceso anticipado, próximamente, aún no tiene fecha de lanzamiento, pero un juego cooperativo de este estilo seguro que le seguimos la pista en los semanales. Y vamos con otro survival online, se trata de Wizard with a Gun, un sandbox survival cooperativo donde en solitario o con hasta 4 jugadores nos enfrentamos a un mundo hostil lleno de peligros. Podremos customizar nuestro mago, crafteando múltiples máquinas y herramientas, recolectar recursos y fabricar muchos tipos de munición mágica para provocar devastadores efectos. Podremos explorar un surtido de biomas generados aleatoriamente, como desiertos, pantanos, tundras, praderas... Para luego, siempre podremos volver a la seguridad de nuestra torre y resetear el mundo para que surja de nuevo. Está desarrollado por Galvani Games y publicado por Devolver Digital. Se lanzará durante el próximo 2022. Este nos sale en acceso anticipado, o sea, se lanza directamente, y ya han confirmado que también saldrá en español, lo cual nos alegra. Y continuamos con The Rift Breaker. Una mezcla entre acción RPG con survival, con un toquecito de construcción y de gestión de bases. Tomamos el papel de Ashley Novak, que equipada con un exotraje, el Rift Breaker, se dispone a explorar un peligroso mundo alienígena lleno de recursos. Nuestro objetivo será crear un portal de vuelta a la Tierra para que pueda dar comienzo la colonización de este rico pero peligroso mundo. Pero esto no será una tarea sencilla, ya que el portal entre planetas requiere enormes cantidades de energía, tecnología y recursos. Tendremos que explorar el planeta, recolectar recursos y gestionar nuestras cadenas de producción. Pero el planeta y la fauna autóctona de allí no permanecerán ajenas a nuestra presencia. Y según vayamos construyendo, pues comenzarán los ataques cada vez más cruentos. Tendremos que preparar y levantar nuestras defensas y prepararnos para los ataques de hasta miles de unidades enemigas. Conseguir gestionar de la forma más eficiente las diferentes bases que vayamos colocando por el planeta, donde podremos movernos de ellas gracias a portales. Ya que no todos los recursos se encontrarán ubicados en la misma zona del planeta. Tendremos que ir explorando y seguramente levantando diferentes bases allá donde se encuentren los recursos que queremos conseguir. Pero será un reto también gestionarlas todas ellas y defenderlas de los ataques. Este creo que puede ser un juego que llegue a gustar tanto a los amantes de los acción RPG y aguantar oleadas, como a los de gestión de bases y producción. Se lanzará durante otoño desde Steam, os podéis bajar la demo ahora mismo. Estará disponible en español y mediante Steam, la Epic Store, Xbox, Playstation. Y desde el día de su lanzamiento estará también disponible en el Game Pass para PC y para consola. Y seguimos con One Lonely Outpost. Aquí, al igual que en el anterior, pues también somos una especie de colonos interestelares, pero este mundo pues mucho más tranquilo. En lugar de matar innumerables oleadas con miles de enemigos, esto es más un rollito Stardew Valley. Empezaremos nuestro viaje con una autocaravana espacial y poco a poco nuevos colonos se irán interesando por nuestro pequeño rinconcito del universo e irán llegando para crear una bonita colonia. Tendremos que intentar encontrar un equilibrio según construyamos más tecnología y decidir si queremos optar por una colonia totalmente natural o implementar el uso de la tecnología y la ciencia y optar por opciones y cultivos tal vez más sintéticos. Podremos forjar relaciones con los colonos que se muden a nuestro asentamiento, explorar ruinas antiguas en busca de secretos enterrados y todo esto pues podremos compartirlo con hasta tres amigos en modo cooperativo de colaboración, así como en minijuegos competitivos. Los requisitos mínimos son muy bajos, lo que le hacen muy accesible, estará disponible en español y lo quieren lanzar a principios de este próximo 2022. Y ahora nos vamos con Endless Dungeon. Este es el juego de acción táctica estilo roguelike y que está ambientado en el universo de Endless y sería una especie de sucesor espiritual del Dungeon of the Endless que también estaba desarrollado por el mismo estudio. Recluta a un equipo de héroes naufragados, adéntrate en una estación abandonada desde hace mucho tiempo y protege el cristal contra oleadas de interminables monstruos o muere intentándolo, reaparece y prueba a hacerlo de nuevo. Tendremos la oportunidad de reclutar una amplia variedad de personajes, cada uno de estos exploradores, buscadores de tesoro o forajidos tienen una historia y sus propias peculiaridades. Puedes decidir si quieres controlar a todo el pelotón tú solo o llamar a algunos amigos para descubrir los secretos de la estación en cooperativo. Por el momento no dispone de fecha de lanzamiento y estará disponible en consolas Xbox, Playstation, Nintendo Switch y PC también desde Steam. Y vamos con uno que me ha parecido súper curioso e interesante. Hablamos de The Wandering Village. En este nos situamos en un mundo en el que misteriosas esporas tóxicas están contaminando todo el planeta y un grupo de personas busca refugio a lomos de una criatura gigante y errante que vaga por el planeta. Tendremos que liderar este grupo de supervivientes, construir un asentamiento y formar una relación simbiótica con la criatura para entre todos juntos sobrevivir a un mundo hostil pero hermoso. Con un estilo visual que según los propios desarrolladores bebe de fuentes como películas de estudio Ghibli y toma ideas de juegos de estrategia de gestión y supervivencia como Frostpunk. Tendremos que construir diferentes edificios con recursos y espacios limitados, mantener contentos y nutridos a nuestros ciudadanos, mantenerlos libres de peligros mientras atravesamos diferentes biomas y cada uno de ellos nos ofrece diferentes oportunidades pero también diferentes peligros. Formar una relación simbiótica con la criatura a la que podremos hasta cierto punto si construimos los edificios y las cosas necesarias dar órdenes, aunque según sea nuestra relación con ella puede hacernos más o menos caso. Se lanzará próximamente en acceso anticipado y esperan según ellos ir construyendo el juego durante al menos un año en acceso anticipado. Este por el momento parece que solo va a estar disponible en PC y será para un solo jugador. Pues nada chavales, y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Como dije al principio, el panorama indie viene con mucha fuerza y muchas veces muchos de estos títulos nos llegan incluso a dar muchas más horas que juegos AAA. Así que está bien de vez en cuando recordarlos un poquito, mirar lo que viene en este panorama y darle un espacio a estos juegos que muchas veces no tienen tanta notoriedad o se dan tanto a conocer como otros juegos de grandes estudios. Como siempre chavales, espero que os haya gustado y entretenido y hayáis encontrado entre todos estos jueguitos alguno al que seguirle la pista o posiblemente darle caña en un futuro. Por lo demás, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en el Discord también, pasaros por allí y conocer a otra gente con los mismos intereses videojueguiles. Y sin más, cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Cuidaros mucho chavales, un saludazo tremendo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!